y ya estamos de regreso con más de la revista de sol a sol y ahora vamos a conversar de un tema interesante también en el sentido de cómo el liderazgo sobre todo el liderazgo juvenil construye y puede mejorar la realidad de las comunidades hay un pensamiento que quiero resaltar antes de esta entrevista en el cual se dice que cuando uno comparte dinero le queda la mitad del dinero cuando uno comparte la mitad del pan le queda la mitad del pan pero cuando uno comparte conocimiento le queda el doble o le multiplica por el doble y eso es parte de lo que los líderes tienen que el compromiso que tienen los líderes de compartir su tiempo su esfuerzo y su conocimiento para con los demás y el desarrollo de las comunidades esta mañana nos acompaña el ingeniero william marín quien nos va con quien vamos a estar conversando sobre este tema bienvenido william gracias edgardo por la invitación y poder este hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en la participación del apoyo a las comunidades mira para iniciar quienes te conocen y quienes están viendo de girotepe no es que no te pecaras específicamente saben que vos has tenido un rol activo bueno en el liderazgo político y no vamos a conversar de eso pero si has tenido un liderazgo activo a nivel político partidario y también a nivel comunitario y vamos a hablar más del tema comunitario la pregunta inicial sería quién mueve a un joven o un profesional a una persona a dar ese primer paso y asumir riesgos porque siempre asumir el liderazgo implica sumir riesgos si bueno lo que a mí me ha motivado muchísimo yo tengo una niña de 12 años y una es una de las principales causas que a mí me ha hecho involucrarme en todo este tipo de actividades lo que tiene que ver con el liderazgo y lo que es la participación en apoyo a las comunidades entonces yo he visto de que y he deseado de que ella se desarrolle en el país donde podamos tener mejores oportunidades que las que pudimos tener nosotros ella ha sido una de las principales causas de las cuales yo me involucraba en este tipo de actividad y igual forma de mi madre que hoy en paz descanse fue quien me transmitió ese pensamiento o esa parte de poder servir hacia las comunidades ella era una docente de educación básica y ella apoyaba muchísimo lo que era el tema de las comunidades entonces eso fue lo que vino calando un poco en mí para que involucrar en el apoyo en torno a lo que es el tema del liderazgo pero más involucrado lo que son las comunidades que necesitan y quizás eso que está mencionando la influencia de tu madre y desde el del rol social que hacía tu madre en la sociedad de la educación como educadora quizás explique ese enigma no de que dicen bueno solamente los que estudian ciencias sociales se involucran generalmente en temas sociales vale la redundancia no soy ingeniero químico no y algunos te preguntan y que andas haciendo charlas en las comunidades etcétera pero incluso has compartido conocimiento de cómo las personas puedan mejorar sus confecciones o sus invenciones o su incidencia a través del tema del tema de componente de componente no así el hace un par de años yo estuve visitando que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en quedando involucrado en lo que es el tema de liderazgo estuve visitando la comunidad españolina en la cual un viaje súper lejísimo viaje casi prácticamente todo un día y este pero lo gratificante de esto fue poder transmitir un poco de los conocimientos que iba adquirí en la universidad y poder saber de que les fueron muy útiles a estas personas o una comunidad de mayana una cooperativa a la cual yo les llegué a transmitir y enseñar un poco cómo era el proceso de elaboración de chocolate igual forma le di un curso de elaboración de productos alimenticios con las diferentes cosechas que ellos tienen y en europa hacer mermeladas hacer el chocolate y otros tipos de alimentos igual forma este les apoyó un poco con lo que es el tema organizacional una cooperativa que estaba empezando a organizarse entonces yo les ayudé un poco con los temas de los estatutos a la conformación de lo que era este su cooperativa entonces soy ingeniero químico de profesión trabajo para el sector privado pero mis tiempos libres me dedico a poder apoyar las comunidades y este a través de el tema de voluntariado eso es algo que también quisiéramos retomar porque los anteriores objetivos de desarrollo del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible han empujado y han dicho siempre es importante la cooperación la solidaridad y que nosotros nos involucremos en organizaciones creíbles es decir cuando los muchachos pueden tener buenas intenciones como pueden hacer pero pero como pueden hacer para filtrar de alguna manera en qué organización involucrarse y en qué causa qué recomendación les darías yo he dicho de que la juventud de nicaragua hoy en día tiene sed de voluntariado tiene sed de servir vos puedes ver que la población joven muy poco se involucra en temas políticos pero cuando les presenta una iniciativa de servicio muchísima gente y se olvida de cualquier tipo de tema de hacer dios o políticos todos se volcan hacia ese mismo objetivo como puede ver organizaciones como este hecho que es una organización que puede muchísimo este jóvenes igual la fundación está cuando hace unas colectas para teletón hay muchísimos voluntariados pues hay muchísimos programas que tienen diferentes ONG que son de voluntariados y que motivan muchísimo a la población vos puedes ver de que hoy cada año se ha vuelto como una costumbre ya de que las personas por iniciativas propias realizan actividades con los niños en los distintos barrios o visitan los asilos de ancianos o los orfanatos y eso es algo que ha nacido desde la misma necesidad de la juventud de poder servir precisamente entonces estaría de acuerdo conmigo que no hace falta voluntad hay buena voluntad quizás en ocasiones hace falta un poco de capacidad de organización de canalizar esta esta buena voluntad así es es lo que yo he pensado hay por ejemplo ONG que tienen diferentes programas pero no tienen voluntariado una de las iniciativas que he querido tomar este año reto es organizar un voluntariado nacional y poder ponernos en contacto con todas las diferentes organizaciones que tienen proyectos en los cuales necesitan estos jóvenes que les puedan colaborar para desarrollar esas iniciativas que ellos tienen entonces es una de las ideas que he tomado este año de poder organizar lo que es un movimiento de un voluntariado nacional en donde podamos trabajar diferentes tipos de temas para que los jóvenes puedan aprovechar esa necesidad y ese deseo de poder servir a la comunidad y esa es la idea de esta entrevista también porque algunos jóvenes están buscando tal vez algunos propósitos también de año nuevo en el cual pueden de alguna manera involucrarse en diferentes actividades iniciativas y yo te preguntaría en este sentido que requiere el liderazgo o que exigen las comunidades para que ese liderazgo sea efectivo en esas transformaciones de la realidad a nivel comunitario Yo pienso que en primer lugar este voluntariado porque ejemplo yo trabajo toda la semana en una comunidad en Mina Limón y los fines de semana yo lo dedico a esto fines de semana que quizás un joven puede decir puedo pasarlo en mi casa o puedo salir a divertirme con mis amistades pero yo considero que en primer lugar lo que se necesita es voluntariado porque el tiempo libre que vos tenés para hacer otras cosas vos lo aprovechas para hacer este tipo de iniciativas que al final te llegan y de igual forma considero que no se necesita mucha experiencia lo que se necesita es voluntad y un poco de conocimiento porque cuando vos vas a poner en práctica tu liderazgo lo que la gente espera es de que vos vengas a ayudarle a solucionar dificultades que ellos tienen considero que se necesita un poco de conocimiento para darle solución a esas dificultades que pueden tener A los jóvenes que estén interesados en involucrarse en cualquier tipo de causa social y comunitaria ¿Qué les recomendaría? Es decir, ¿qué es lo primero que tienen que hacer en este caso? Les recomiendo que busquen hoy en día las redes sociales son de mucha utilidad y nos ayudan a poder ponernos en contacto con diferentes organizaciones en las cuales nosotros podemos sentirnos muy involucrados Es necesario buscar qué tipo de iniciativa o qué tipo de proyecto uno desea involucrarse Hay muchísimas ONG que tienen temas de maltrato a los animales o el tema de medio ambiente o el tema de trabajo con los orfanatos o los asilos de ancianos Entonces yo considero que lo primero que tiene que hacer la juventud es ver en cuáles de estos temas a ellos les gustaría involucrarse y ponerse en contacto con una de estas organizaciones que están trabajando en este caso Bueno, te queremos agradecer muchísimo por tu asistencia Esperemos que nos compartas algunas experiencias o que incluso nos invites a otros jóvenes que estén haciendo actividades comunitarias para transformar las realidades de los diferentes grupos sociales y sobre todo los más marginados La zona rural, la zona más donde se necesita tanta ayuda Agradecemos William, te deseamos el mejor de los éxitos en este año 2018 2018 ¡Gracias!